Bienvenidos a todos. Shalom Rastafari. Bueno, vamos a empezar. Habla Rastalon Sotseferri reportando para la Sociedad de la Honda de la Trudio de Huda. La fecha para hoy es martes julio 26, 2016. Son las 8.31 minutos. Vamos a entrar al estudio Shabbat que se aproxima. Es decir, el mismo que corresponde a la fecha de julio 29 al 30, 2016. Le corresponde la lectura semanal Rastafari número 41 titulada Finjas. Este estudio empieza en el Torah. Es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento conocidos como la Ley de Moisés. Empieza con el libro de los Números, capítulo 25, versículo 10, finalizando con el capítulo 29, versículo 40. Dentro de Haftarah, es decir, los profetas, la lectura se encuentra en el libro de Primer Reyes, capítulo 18, versículo 46, finalizando con el capítulo 19, versículo 21. Dentro del Brit Hadash, es decir, o Hadash, Brit Hadash, el Nuevo Testamento. La lectura se encuentra dentro de la epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 2 al 32. Vamos a intentar entrar a esto con todo, podríamos decir. Entonces, nos vamos a dirigir rápidamente a Primer Reyes, capítulo 18, versículo 46, si recuerdo correctamente. El cual dice así, y la mano de Jehová fue sobre Elías. Entonces, ahí hay poder, hay autoridad, lo cual le da legitimidad a Elías. Y es el brazo, la mano, la fuerza de Jehová, que es sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. Entonces, Elías, podríamos decir, el cual ciñó sus lomos, quizás sea una expresión algo parecida al tener los pantalones bien puestos, bien amarrados, el cinto bien abrochado, o sea, muy firme en su coraje, su valentía, su celo para una justa causa. Y vino corriendo delante de Ahab hasta llegar a Jezreal. Vemos que corre, hay ansiedad, hay, no desesperación, pero hay ánimo, hay motivación. Ahora empezamos con el capítulo 19, el cual tenemos un subtítulo, el cual nos ofrece la Biblia Scofield. Y dice, el tierno cuidado de ya sobre sus profetas overwrote. No sabría decirlo, quizás algo por el sentido de sobrecelosos. O sea, ya, o ya, demuestra tierno cuidado sobre sus profetas celosos. Dejémoslo así. Y esto tiene que ver con el celo religioso. Ahora, al decir religioso, hay que recibirlo como... No necesariamente práctica. No estamos promoviendo o promotando práctica. Estamos refiriéndonos a la doctrina respecto al fiel y verdadero testimonio en relación a los acontecimientos que es la revelación de los tiempos en el espíritu de profecía de este tiempo. Rasteferri, revelado a nosotros como el rey de reyes de Etiopía, león conquistador de la tribu de juda, elegido de Dios, su majestad de Imperia Jalislasi I y su Cristo Jesús. Yeshua Mashiach, nuestro señor negro y salvador. Así es de que nos referimos no a la práctica de que vamos a hacer esto todos los días, vamos a hacer esto cada otro día, vamos a hacer esto, vestirnos de esta forma. Yo en lo personal, como lo entiendo, estoy aquí, si acaso guardamos el Shabbat y guardamos las fiestas exactamente como lo hagan. La verdad, eso se lo dejo a Yohabá, nuestro Dios, que Él decida ponerle en sus corazones cómo llevar a cabo las celebraciones de las fiestas. Por mí, estudiar es lo mejor que uno puede hacer, estudiar, recordar las fiestas, que no se convierta en un yugo pesado, a encontrar formas de utilizar el ejercer ciertas fiestas. De hecho, todas las fiestas de manera activa, de manera viviente, de manera que nos beneficie, guardándolo en memoria y en práctica, pero de una manera limpia. Una manera que beneficie nuestro crecimiento y progreso. Por eso, siempre yo recomiendo el estudiar y sería lo más práctico y lo más beneficioso, eficaz, hacerlo con los pequeños, si es que lo existen dentro del hogar en el cual habitan. O hacerlo con aquellos quienes están dispuestos a recibir. Mejor, 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 mejor sacrificio no podemos entregar a Yohabá, nuestro Dios, más entregarnos a Él y enseñar y aprender su palabra junto con uno al otro. Y en particular a los pequeños para que vayan aprendiendo las cosas que son. Así se les hace más fácil vivir una vida de tranquilidad, de paz y abundante en las cosas que Yohabá, nuestro Dios, decida hacer las cuales nos entrega por abundancia. Entregados principalmente nosotros, preferiblemente de una edad más pequeña, a su voluntad y ser contentos con lo que se nos entregue. Sabiendo que es por nuestro propio bien, más sería un peligro, sería desperdiciarnos y menos sería robarnos. Aunque pues, como podríamos decir nosotros, que Yohabá no roba, siendo que Él entrega todas las cosas a nosotros, empezando con vida. Hay que no ponernos a pensar que Él nos debe algo. Pero debemos de ser contentos y aceptar lo que sea su voluntad. Esto es un buen ejercer de su palabra, aceptarla. Pero lo que sí se debe manifestar a la perfección y debe ser amarrado esto con un celo religioso, es acerca de la doctrina en relación, como hemos dicho, a la revelación del espíritu y profecía en este tiempo. ¿Cómo es que Jalí Selassie primero cumple su responsabilidad dentro de las escrituras y cómo exactamente se lleva a cabo eso y cómo poder explicarlo de una forma la cual se entienda, pero más importante que sea sincera, concreta, honesta y la verdad? Se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. Así es que la verdad es lo que nosotros debemos preservar, somos la memoria y debemos guardar todo con su exactitud y transmitirlo a esta generación. Es nuestro deber traducir las escrituras y trascenderlas, nosotros ser la herramienta a través de la cual trascendemos el conocimiento y lo aplicamos a la vida moderna. Un ejemplo, niños acérquense, les voy a explicar cómo esta escritura es manifestada en estos días, en luz de su majestad y su Cristo Jesús. Un ejemplo tipo, aunque hay mucho más que decir, continuemos con la presentación. Entonces, debemos ser celosos por la doctrina, debemos tener celo suficiente para construir sobre una buena fundación y no podemos construir sobre ninguna fundación, más aquella la cual su majestad y se las de primero, ya ha establecido por la cual todos debemos de vivir. Todos debemos de construir sobre la cual él ha establecido por fundación nuestra o nuestra. Es decir, construimos sobre Jesús Cristo y no es decir que lo hacemos debajo, pero construimos sobre él como ejemplo. Es decir, crecemos en Él y construimos en Él basándonos al ejemplo o a la vida ejemplar que Él nos ha entregado Porque esa vida ejemplar es la misma que hace a Jalice I seguir a Jesucristo Entonces construimos sobre esta base y Él construye sobre la base la cual es la misma palabra a la cual Él le da vida en la carne Y nosotros debemos hacer lo mismo Entonces la palabra es la autoridad sobre la cual construimos Y el trabajo es manifestar esa palabra en la carne a través de nosotros Para dar gloria a Jehová nuestro Dios Es decir, para demostrar que Jalice I es digno de la gloria a la cual nosotros le clamamos ser de Él Nosotros entonces debemos glorificarlo a través de vivir en Cristo Jesús A través de quien solamente con Él todas las cosas podemos lograr y sin Cristo Jesús nada podemos lograr, nada podemos hacer Pero estando en Él entonces podemos traer al frente fruta en abundancia La cual va a demostrar que Jalice I primero es el quien Él es Hasta este punto en tiempo lo pueden criticar porque nosotros hemos fracasado en representarlo de una buena forma Más cuando aprendamos lo que es su gloria entonces de esa manera lo podemos glorificar Antes no podemos si no estudiamos la Biblia y si por su parte la gloria de Jalice I primero es en la Biblia Y la Biblia es la palabra, esa misma palabra se encarnó en Jesús Cristo Entonces no estamos en su gloria y no la podemos representar y mucho menos podemos dar buena imagen y semejanza a Él quien seguimos Porque no lo seguimos si no obedecemos su mandamiento, su palabra Y debemos estudiar la Biblia Se repite esto porque si no tenemos la doctrina con el celo religioso basada sobre lo que debemos de construir Pues vamos a construir puro fracaso Nada eficaz, nada perdurable, nada estable Cualquier viento tumba un hogar construido sobre la arena Más si construimos sobre la roca y esa roca especial, la roca del ángulo Es el hijo del Dios viviente Yeshua HaMashiach Si construimos sobre esta fundación, construimos sobre una fundación fuerte Y no habría nada que podría derramar o lastimar nuestra estructura Porque habríamos nosotros construido sobre fundaciones espirituales Las cuales en torno establecen un trabajo eterno, constante y continuo en su vivificación Una estructura vida, vida viva y causa vivir Así es que es muy importante saber en qué estamos construyendo Porque muchos queremos adelantarnos a hacer obras y trabajar y hacer esto Pero, ¿qué hacemos? ¿Por qué trabajamos? ¿Qué es el punto? ¿Qué es la razón del trabajar? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? Siquiera sabemos si lo que estamos haciendo está alineado y se demuestra ser obra limpia Basándonos a las escrituras o solamente estamos trabajando por trabajar de okis Pero sin propósito, sin fundación, sin conocimiento de lo que se requiere de nosotros Quizás estemos haciendo nuestras vidas más difíciles en el no estudiar Y querer basar nuestra salvación en obras, en trabajos Y estar causando puros daños Debes estar edificando En el contexto de que no sabemos ni lo que construimos Porque no tenemos fundación, no tenemos base Entonces por eso se debe estudiar Para saber que lo que estamos haciendo está bien Y si uno debe trabajar Porque fe sin obras no es fe Más uno demuestra la fe a través de sus obras Referencia de esto Encontramos en la epístola universal de Santiago Podríamos empezar ahí para entender un poco más acerca de cómo Santiago habla Acerca del aspecto práctico y natural En relación a cómo recibir el Mesías El Mesías No solamente a Jesús Cristo Pero al Padre Padre de luz Entonces nosotros debemos ser hijos espirituales Ahora A continuar Podríamos hacer referencia al libro del Apocalipsis Y si nos dirigimos al capítulo 2 versículo 18 Empezamos a recibir mensaje directo de Jesús Cristo En relación al problema y a la solución Y tiene que ver con Con no saber qué hacemos Porque no estamos Construyendo sobre la fundación Cada quien quiere hacer lo que quiere hacer Porque no queremos obedecer A su majestad Imperiajal y Celacio I Y gloriar O glorificarlo en la Biblia Porque esa es su gloria Por mi parte Mi gloria es en la Biblia Más no queremos entender esto Y entonces ¿Qué construimos? No debilitamos Al contrario Capítulo 2 Libro del Apocalipsis Y entonces Vemos como Ya deberíamos de estar Conscientes de como La transición De un estudio De Shabbat Al otro Empieza a dar más luz Al que acaba de pasar Por ejemplo Aquí vamos a hablar Prácticamente de cosas Que corresponden A la lectura Semanal Rastafari Número 40 Titulada Balak Entonces Interesante Como siempre Eso Como que vuelve A al usar Lo que ya hemos estudiado Pero le da Todavía más Sabor Entonces Continuemos Dice Y escribe el ángel De la iglesia En Tiatira El hijo de Dios Que tiene sus ojos Como llama De fuego Y sus pies semejantes A latón fino Dice estas cosas Yo he conocido tus obras Vemos aquí Obras Y caridad Y caridad Y servicio Servicio Trabajos Caridad O sea Y fe Si hay fe Y tu paciencia Incluso paciencia Y que tus obras Postreras Son más Que las primeras Vemos La constancia Trabajar 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 Entonces Se está llevando A cabo Trabajos Pero a donde Nos lleva el trabajo Si la fundación No está No está bien Establecida Mas tengo Unas pocas cosas Contra ti Porque permites Aquella mujer Jezabel Que se dice Profetiza Enseñar Y engañar A mis siervos A fornicar Y a comer Cosas ofrecidas A los ídolos ¿Cómo podemos Dejar Una Una que se dice Profetiza Aquella mujer Jezabel ¿Cómo podemos Dejarla Enseñar Y engañar A los siervos De Jesús Cristo La única manera Que esto se puede Llevar a cabo Es si no sabes Que es Jesús Cristo No sabes la palabra Porque no has estudiado Entonces Eres Eres Muy capaz Y muy posible Y de hecho Es seguro Que has permitido Que esta Que se dice Profetiza Enseñar Engañando A sus siervos A fornicar Metiéndose Con otras cosas Que no se deben De meter ¿Por qué? Porque no estudiamos Haciendo cosas Que no debemos De hacer Porque no sabemos Que hacer Porque no queremos Obedecer Una instrucción Muy básica Muy sencilla Una fundación Sobre la cual Debemos construir Por mi parte Glorias en la Biblia Dice su majestad Imperia Cali Celasi primero Y si habríamos Nosotros dedicado Nos a estudiar Su palabra La cual Se ha encarnado Incluso en Jesús Cristo Lo cual es Responsabilidad De cada uno De nosotros Que resucitemos En Cristo Jesús Hoy Así como ayer Para que siempre Sea lo mismo Siendo uno En el Padre Entonces debemos De saber Que es esa palabra Si no estudiamos La palabra ¿Cómo podemos Pretender Que vamos a saber Que hacemos? ¿Cómo vamos a poder Detener Falsos Y permitirlos Y negarles El engañar Al pueblo Enseñando? Si no podemos Nosotros distinguir Si habla verdad O habla mentira ¿Qué vamos a saber? No estudiamos Y si no sabemos Por no estudiar Entonces cualquier Cualquier Mujer de estas Pues ¿Cómo detenerla? No sabemos Ni que es limpio Y que es sucio No sabemos Que es correcto Y que es incorrecto No sabemos Que es bien Y que es mal Porque no queremos Estudiar la Biblia Y hasta que no estudiamos La Biblia No podríamos Entonces distinguir Que hoy Esta mujer Está engañando Al pueblo Tú no puedes Enseñar No se te permite Enseñar mujer Porque te engañas Al pueblo Pero como Llegar a esa conclusión Al menos que sepas Y como saber Al menos que leas Y como leer Al menos que En tu corazón Exista El amor El Un amor El one love Que decimos tener Y ese amor Es Es manifestado En Cristo Jesús Nosotros no sabemos Amar Más Él Nos ha amado Y a través Del buen ejemplo Tenemos la oportunidad De empezar A entender Cómo amar Pero primero Él Quien primero Nos ha amado Ahora Dice Porque permites Aquella mujer Jezabel Que se dice Profetiza Enseñar Y engañar A mis siervos A fornicar O sea Cómo podemos Distinguir Si uno está fornicando ¿Qué es fornicación? Meterte O sea Entrar a cosas Las cuales no son dignas Y cómo saber Que es digno No Si no estudiamos Cómo detener Alguien de fornicar Si no sabemos Que siquiera Signifique Y comer cosas Ofrecidas A los ídolos O sea Que cuando empezamos A ir a los Es un ejemplo Solamente Esto se puede manifestar De muchas diferentes maneras Pero este es un ejemplo Solamente Si vamos a comer A la casa De los vecinos Empezamos No estoy hablando De la comida Física Estoy hablando De lo que uno Recibe Lo que uno Se mete Al cuerpo Pensamientos Costumbres Tradiciones Hábitos Ideas Pensamientos O sea ¿Por qué? Porque estás comunicando Con otra gente Y tú no estás estable En tu fe No tienes Ni siquiera fuerte fundación Así es de que Cualquier viento Te lleva Dicen una cosa Que te llama la atención Y ahí vas Y empiezas a adorar Otros dioses Ah es que yo 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 empecé A Todas las lunas llenas Hacemos rito Hacemos rito En donde Nos Nos vamos a Cierto lugar Y Hacemos un canto ¿De dónde vino eso? Si no de De Tu falta de Haber Establecido Ten una fundación Segura Y por causa Empiezas a comunicar Con el mundo Porque estamos en el mundo Más diferente a nosotros Quienes estudiamos Te contaminas Porque cualquier cosa Te deja llevar O sea Te dejas llevar Por cualquier cosa ¿Y cómo detenerlo? Si no sabes Qué es bueno Y qué es malo Es bueno Obedecer la instrucción De su majestad Imperia Jalicel Esto es lo que me hace Seguir a Jesús Cristo Ahora Jesús Cristo Es la misma palabra Encarnada Entonces Es inevitable El hecho Que tenemos Que estudiar La Biblia No se puede evitar No se puede evitar Y no podemos Satisfacer A nuestro Creador Si no Si no Mezclamos esta palabra Con fe Y traemos al frente Las obras A través de las cuales Demostramos Nuestra fe Sin obras La fe No es nada Mas si no hay Una fundación Estable Y segura Sobre la cual Basamos nuestra fe Pues vas a Creer en cualquier Tontería Y vas a hacer Cualquier cosa La cual no se recomienda Y a comer Cosas ofrecidas A los ídolos Y le he dado Tiempo Para que se arrepienta De la fornicación Y no Se ha Arrepentido Y han pasado Muchos años Debemos hacer El cambio Si es que Queremos Dar honor A los elders A los ancianos De Rastafari Hay que preocuparnos Por O sea Queremos dar honor A ellos Hay que preocuparnos Por construir un hogar Donde podemos Ofrecer Calentura Es decir Amor Afección Cuidado Seguridad Comida Pan Agua Pero estas cosas No van a ser Y si se hacen No van a durar Al menos que primero Se construyan Sobre una fundación Espiritual Para que la obra Manifestada En lo material Sea obra Perpetua Sea obra Constante Y duradera Esto es cuidar De los elders Esto es entregar Nuestra atención A ellos Primero debemos Amar a Cristo Porque el primero Nos ha amado Entonces debemos Estudiar su palabra La cual debemos Conocer Entonces Sea la voluntad De Juan Nuestro Dios Él nos entrega Con el Espíritu Santo Y nos mueve De la forma Que si beneficia A los elders Y a los ancianos No por un corto periodo De tiempo Pero para siempre Comiendo lo que se Se necesita Para Para Enforzarnos No cosas Ofrecidas A vanidad He aquí Yo la Hecho En cama Y a los que A los que adulteran Con ella En muy grande Tribulación Si no se arrepienten Si no se arrepintieran De sus obras Y mataré A sus hijos Con muerte Y todas las iglesias Sabrán que yo soy El que escudriño Los riñones Y los corazones Y daré A cada uno De vosotros Según sus obras Asegúrense Que las obras Sean buenas Pero yo digo A vosotros Y a los demás Que estáis En tía tira Cualquiera Cualesquiera Que no tienen Esta doctrina Y que no han conocido Las profundidades De Satanás Del adversario Como dicen Yo no Enviaré Sobre vosotros Otra carga En pero La que tenáis La que tenemos Tenedla Hasta que yo venga Y al que Hubiere vencido Y hubiere guardado Mis obras Hasta el fin Yo le daré Potestad Sobre las gentes O sea Las gentes Las naciones Estamos entre Las gentes Debes de estar Contaminados Por ellos Estar sobre ellos No afectados Porque estamos Bien establecidos Sobre su roca Lo que es Para nosotros Fundación Y las Regirá Con vara De hierro Y serán Quebrantados Como vaso De alfarero Como también Yo he Recibido De mi padre Y le daré La estrella De la mañana El que tiene oído Oiga Lo que el espíritu Dice A las iglesias Saldrá De Yaikov Una estrella Y saldrá De Israel Un cetro Una vara Con la cual Vamos a regir A las naciones Pero no podemos O sea Yaikov Es un hombre Que todavía Está confuso Todavía ocupa crecimiento Pero al menos No es Su hermano Isa Edom Primero se sacrificia El animal El ser animal O sea La persona carnal Y luego Uno Pues empieza A desear Las cosas espirituales Más uno Debe de luchar Con el ángel De los cielos Y encontrar Favor Ante a Dios Todopoderoso Y encontrar Favor Ante los hombres Para ser Un príncipe Para ser una estrella Un hombre redondo Un hombre Perfeccionado Y de esta forma Entonces Ya habiendo sido Refinados Se nos entrega Con toda confianza La vara Para reinar Sobre las gentes Antes Entonces no No va a ser No va a ser Que piensemos Muy alto De uno mismo No estando Preparados A reinar A su manera Así es que Primero Él debe Venir Y debe Debe Como se podría decir Debe llenarnos Por completo Para que seamos entregados En todo A Cristo Jesús De esta forma Somos protegidos De De la corrupción Pero hay proceso Y uno se debe De poner a prueba Y empieza Con el estudiar Su palabra Es inevitable Así es que Regresemos Al libro De Primer Reyes Capítulo Diecinueve Veamos aquí Capítulo diecinueve Del libro De Primer Reyes Vamos a ver Nuestros apuntes Aquí Bueno Ahab Le pone dedo A Elijah A Jezabel A Jezabel Y Ahab Dio la nueva A Jezabel De todo lo que Elías Había hecho Y como había muerto A Cuchillo A todos los profetas Entonces envió Jezabel A Elías Un mensajero Diciendo Así Me hagan Los dioses Y así Me añadan Si mañana A estas horas Yo no te haya puesto Tu persona Como la de uno De ellos Viendo pues El peligro Levantose Y fuese Por salvar su vida Y vino Y vino A Beersheba Que es Enjuda Y dejó Ahí Su criado Veamos aquí Que podríamos decir De esto Quizás Deberíamos Adelantarnos Un poquito Tomás Vamos a leer Un poco Más Para darle Más oportunidad De nosotros Entonces Traer Al frente Pues una Analización De Pues la lectura Más Más completa Diremos así Y él Fue Por el desierto Un día De camino Y vino Y sentose Debajo De un Enepro Y deseando Morirse Dijo Baste ya Oye Jova Quita mi alma Que no soy yo Mejor que mis padres Y echándose Debajo Del Enepro Quedose Dormido Ahí vamos A pausar ¿Por qué? ¿Por qué le dio miedo? Yo Yo me pregunto No estoy seguro Si fue La amenaza De Jezabel La verdad No No estoy muy seguro Si fue eso Quizás Si lo puede hacer Pero Yo lo que Yo lo que veo Aquí es Es que Está molesto Está deprimido Tiene miedo Que lo que está haciendo No es correcto No que lo vayan a matar Porque el celo El celo a veces Elivina Ese pensamiento Pero cuando Te encuentras Con fracaso Quizás Es la muerte De tu De el operativo Del individuo Que muere O que tienes miedo Morir Quizás sea El proyecto Que uno quiere Llevar a cabo Al cual Le tenemos miedo Que se ponga Por Por uno muerto Quizás sea La muerte De la esperanza Que nosotros Ejercemos La cual tememos No vaya a ser No vaya a ser Que estemos equivocados No vaya a ser Que lo que estemos Haciendo No es de beneficio Quizás Estamos haciendo Lo que no es bueno ¿A qué me refiero? Pues Va a Va a Jezabel Para empezar En los capítulos Anteriores Hizo un Hizo un matadero Si no me equivoco Ahora Jezabel Le dice Mira Te juro por mis Dioses Que Te juro por mis Dioses Es decir Que me quiten La vida Si mañana Tú no eres Como uno De los que De mis profetas Que mataste Entonces ¿Qué puede Recibir uno De esto? Está hablando Con lo que Él piensa Ser Israel No recuerdo Exactamente La historia De Jezabel Pero Pero se le permite O sea Se le permite Estar entre Entre el pueblo Y dirigir El pueblo Con engaños Y con Y con fornicaciones Y con todo lo que No es agradable A Jehová Nuestro Dios Entonces ¿Qué Que quizás Yo lo que estoy pensando Es que Se siente Derrotado Se siente Un fracaso Porque va Al pueblo Que él piensa Ser Israel Y no No se ve No se ve Frutos De sus obras O sea Lo quieren matar Se siente Derrotado Se siente Pues Un fracaso Pero La clave Está muy O sea Está muy Obvio En el mensaje Lo que debemos De ya saber Te juro Por mis Dioses Ah Por tus Dioses O sea Que tienes Muchos Dioses Entonces Estoy desperdiciando Mi tiempo Con esta gente Porque esta no es La gente De Jehová Nuestro Dios Pero ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a saber? Al menos que sepas Que en el libro De Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Dice Escucha Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Uno es Entonces ¿Por qué Jezabel Dice Dioses? Esta no es Nada en relación A Israel Quizás yo Esté Haciendo las cosas Equivocadas Quizás yo Me esté dirigiendo Al pueblo Al cual no me debo De dirigir ¿Qué está sucediendo? Entonces ¿Qué hace? Deja a su criado En Beersheba Lugar que es Juda Camino en desierto Y se sentose debajo De un enebro Y se queda dormido Y esto es lo que sucede Vamos aquí Esto es Lo que sucede Agrego a lo que dije Anteriormente Que pues Está deprimido Porque ha sido rechazado Por los que Él considera Ser los suyos Él piensa Que él ha ido a Israel Y que Israel Lo está rechazando Esto es lo que él piensa Seguramente Y está deprimido Al punto que Pues quiere morir O sea Un poco dramático ¿No? Ahora dice Dice Y aquí Luego un ángel Que le tocó Lo tocó Físicamente Y le dijo Levántate Come Estudia más Levántate Ven Ven Te voy a dar el ánimo Te voy a tocar Levántate Y ponte a leer el Torah Ponte a estudiar Come Alimentate Alimentate Entonces Él miró Y he aquí A su cabecera Una torta cocida Sobre las ascuas Y un vaso De agua Y comió Y bebió Y volvióse a dormir Y volviendo El ángel De Jehová La segunda vez La confirmación Tocóle Diciendo Levántate Come Porque gran camino Te resta Estás lejos De la tierra De promesa Ocupas comer Ocupas alimentarte Ocupas estudiar Torá Profetas Ocupas leer Ocupas estudiar Y alimentarte Para que tengas fuerza Porque estás lejos De donde debes estar Estás perdido Levantóse pues Y comió Y bebió Y caminó Con la fortaleza De aquella comida Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta el monte De Dios Jorrep Ah que cambio De actitud De repente Se siente animado Y cuarenta días Cuarenta noches Y se va A donde Se va a Jorrep Se va al monte De Dios Lejos de la civilización Lejos de Jerusalén Lejos de Damascus Lejos de la corrupción De las ciudades Se va al desierto Donde Donde no hay contaminación Y no basta Se sube a una elevación Porque estando separado De la ciudad No es suficiente Hay que elevarnos A los cielos Entonces Continúa diciendo Aquí Y allí Se metió En una cueva Muérete Si es necesario Enciérrate En cueva Donde Tuvo la noche Y fue A él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí? Elías Es necesario Retirarte A un lugar Retirado de la ciudad Lejos de la civilización Fuera de la contaminación En un lugar alto Y entonces Escóndete en la oscuridad Busca la profundidad Del alma Y confiesa El error Confiesa Eso que te Que te Que te Cae pesado Déjalo ir Habla con verdad Dice Y él le respondió Sentido He un Vivo Se lo Por Jehová Dios De los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu alianza Han derribado Tus altares Y han muerto A cuchillo Tus profetas Y yo solo He quedado Y me buscan Para quitarme La vida Y él le dijo Sal fuera Y ponte en el monte Delante de Jehová Y he aquí Jehová Que pasaba Y un grande Y poderoso Viento Que rompía Los montes Y quebraba Las peñas Delante de Jehová Mas Jehová No estaba En el viento Y tras el viento Un terremoto Mas Jehová No estaba En el terremoto Y tras el terremoto Un fuego Mas Jehová No estaba En el fuego Y tras el fuego Un silbo Apacible Y delicado Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro Con su manto Y salió Y parose A la puerta De la cueva Y he aquí Llegó una voz A él Diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Y él respondió Sentido He un vivo Celo Por Jehová Dios De los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu alianza Han derribado Tus altares Y han muerto A cuchillo Sus profetas Tus profetas Y yo solo He quedado Y me buscan Para quitarme La vida Y dijo Le Jehová Ve Vuelvete Por tu camino Por el desierto De Damasco Y llegarás Y ungirás A Azrael Por rey de Siria Ya déjate De tonterías Deja O sea Regresa Ven aquí Y tras el fuego Un silbo apacible Y delicado Un silencio Quizás podríamos decir ¿Qué escuchaste? No escuché nada ¿Y qué te dijo Jehová? No, pues me dijo Esto, esto, lo otro Pero acabas de decir Que no escuchaste nada Él habla Al alma Con shalom Con tranquilidad Así Habla tú A tus hermanos y hermanas Somos gente oprimida Somos gente Que no podemos Continuar Tratándonos De la forma En la cual nos tratamos Debemos de Estar en Cristo Y actuar de una forma Llena de compasión Llena de misericordia Y perdón Llena de entendimiento Llena de amor Suavedad Pero a la vez Sostenidos en el celo De 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 lo que es justo Y verdad Pero ¿Cómo vas a escuchar Esa voz Al menos que hayas estudiado? ¿Cómo vas a ver Las letras Si no las has leído? ¿Y cómo vas a escuchar Con los ojos Al menos que Hagas visto Con los oídos? Entonces Continuando Con el versículo 15 Dice aquí Y dijo Leyejo Ve Vuelvete Por tu camino Por el desierto De Damasco Y llegarás Y ungirás A Azael Por rey de Siria Y a Yehu Hijo de Nimsi Ungirás Por rey Sobre Israel Y a Eliseo Hijo de Zafat De Abel Mejula Ungirás Para que sea Profeta En lugar de ti Y será Que el que escapare Del cuchillo De Hazael Yehu Lo matará Y el que escapare Del cuchillo De Yehu Eliseo Lo matará Y yo haré Que Yo haré Que queden En Israel Siete mil Todas rodillas Que no se han Encorvado a Baal Y bocas todas Que no Lo besaron Y partieron Se de allí Y partiéndose De allí El Halló A Eliseo Hijo de Zafat Que araba Con doce Yuntas Delante de si Y el era Uno de los doce Grañanes Gañanes Y pasando Elías Por delante De él Echó sobre él Su manto Aquí vamos A ver El oficio Del profeta Que estaba sucediendo Mi gente Me persigue Pero no Basados a conocimiento Esto lo encontramos En el En la epístola De apóstol San Pablo Los romanos Tienen un celo Por su Dios Pero no de acuerdo Al conocimiento Así es de que Sigue en vanidad Elías estaba Desperdiciando su tiempo No es que Él era el único No es que No es que Que haya sido Un fracaso No es que Lo hayan querido matar Es de que Se estaba matando Solo Por no saber Ocupaba Alimentarse más Con la palabra Y escuchar El shalom La paz Y saber de que Todo está cumplido Todo está hecho No hay fracaso En esto Lo que está sucediendo Es que no lo estoy Haciendo correctamente Estoy desperdiciando Mi tiempo Con esta gente Que sigue a esta mujer Que tiene muchos dioses Gente que no es Gente de Llegó a nuestro Dios Yo debo de llegarme A quienes Debo llegarme Y debo llegarme A aquellos quienes Quienes reciban Su mensaje Aquellos quienes Reciban Son los que Él ha escogido Yo no me tengo Que estar preocupando Por gente Que no vale la pena Estar tratando De forzar Es decir Cambiarlos A la fuerza Cosa que no va a suceder Esta gente es pagana Sea negro Sea negro Sea blanco Sea en Israel No sea en Israel No son Israel Si no son En la verdad Entonces Elías se da cuenta De que estaba Desperdiciando Que vergüenza He estado yo pensando O sea Jehová tiene un ejército Listo Pero yo estoy Desperdiciando mi tiempo Aquí Vanidosamente Cuando he Ignorado Su pueblo Porque estoy buscando Tras la carne Y no he abierto Mis ojos A la verdad Incluso Se ha establecido Quien lo va a reemplazar El oficio De Elías Primero va a venir Elías El Elías Es un Es un oficio El profeta Es un oficio Y se cambia Porque es duradero Es de generación En generación Eliseo Va a reemplazar A Elías Pero antes Debe aprender De él Lo vemos Incluso Con Moisés Moisés Es reemplazado Por Josué Esto no debe De ser Ninguna sorpresa Entonces Donde nos Habíamos quedado Y entonces Dejando Él Los bueyes Vino corriendo En pos De Elías Y dijo Ruegote Ruegote Que me dejes Besar Mi padre Y mi madre Y luego Te seguiré Y él le dijo Ve vuelve Que te he hecho yo Y volvió Y volvió De en pos De él Y tomó Un par De bueyes Y mató Los Y con él Y con él Arrado De los bueyes Coció la carne De ellos Y dio Y dio Al pueblo Que comiesen Después Se levantó Y se fue Tras Elías Y sirvióle O servíale O sea Hagan de cuenta Que esta es una Prevista De lo que es El Nuevo Testamento Viene caminando Elías Y lo ve Le avienta su camisa A Elías Es decir Quieres trabajar Ahí te va El uniforme O ahí te va Tu camisa De entrenamiento La levanta Eliseo Y va tras él Así como los apóstoles Fueron llamados Y fueron tras Jesucristo Pero dice algo Y que Que dijo atrás Dejó los doce Bueyes Dejó el viejo Testamento Y no es que lo haya dejado Pero es de que Continuó Recibiendo No se Limitó Pero hace una cosa Interesante Va y los ofrece Por comida A los demás Alimenta al pueblo Y luego sigue a Elías No se que decir Acercas de eso Pero luego no se Desaparta No se aparta De Elías De hecho Elías le dice A Eliseo Pues eh Por que no te vas para allá Yo tengo que ir para allá No me voy a apartar De ti No me voy a apartar De ti Al punto que Lo reemplaza Y lo reemplaza Y recibe por recompensa Doble porción Entonces Es Es Importante Todo este material Que traemos al frente Muchos puntos Los cuales podríamos Traer al frente Más ahorita Se nos escapa Estamos aquí Bueno Por lo pronto Creo que Vamos a pausar Bueno De hecho Esto es Por ejemplo En el Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 14 Versículo 1 Todo el rastro Me conoce O no lo conoce Te apuesto O sea Casi Estoy seguro Que muchos Ni siquiera Han leído El versículo Completo Pero De este versículo Se retira Esa pequeña porción Que Porque no está basada En la completa verdad Ha causado mucho Mucho daño En Rastafari Pero a la vez Todo es Todo es Para Para la voluntad Todo sirve Para la voluntad De él Quien es bueno Y su voluntad Es buena Y todo lo que hace Es bueno No debemos Ver Lo que Es Engaño Más sabemos En nuestros corazones Que todo sirve Para el bien Que es su propósito Hablamos Del hecho Que pues De este versículo Retiramos Nosotros Como Rastafari Esta idea De mansiones O en la casa De mi padre Hay muchas mansiones No No es así Es una mansión Es una sola casa Hay muchos cuartos Pero todos Habitamos bajo Un reglamento Y eso se debe Llegar a entender Más Yo voy A hacer un campo Para ustedes Esto es lo que hizo Lo que Elías Hacía para Para Eliseo Un campo Para que cuando Él ya no esté Nosotros vayamos Al padre Y estemos nosotros En él Y seamos nosotros Uno en el padre Ahora Vamos a pausar Con esto Shalom Gracias por ver el video